Se va a tirar, está grabando, está grabando Ay, se protetiró por atrás No, no se tiraba, mirá, mirá Ah, pero está bajito Tírate, tírate, tírate Ay, no Mira, se va a tirar, maneme Mira, buen guerruto Es que no veo No, es que el sol no deja ver nada Ahí está, ahí está, esa ve, esa ve Es que estamos frente al sol, Celina, no se ve nada Oye, quítame de aquí Allá, allá, allá Allá Y se tire No le van a tirar, wow No, es un poquito de agua Miren, que se pisa que es Wow, qué rica Tírate, tírate Tírate, tírate Ese es el grandotón, ese quiere él ¡Ey! Ese parece que no quiere mojarse Ah, es, bueno Bueno, mira, todo el tiempo Me van a tirar otro Mira, el otro está desesperado No sabe dónde ir ¡Eso! Tírate, tírate, tírate No, el otro no se tira porque es que era un pecesito Pero ahí alguien le tira pecesito Pero no tuvo suerte Dale, no hay más Vamos, Chiqui No, tírate Dale, echa, se pasa a veces Tírate ¡Eh! Dale, dale Ahí también Tienes que ir a los pescados No a la madera ¡Ay! ¡Eh! La madera ¡Ay! ¡No, no, no! Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info